Bueno, vamos a iniciar en esta sesión, una sesión muy interesante porque ya nos invita a nosotros a entrar a una de las aplicaciones del movimiento que estamos estudiando, que es el movimiento de caída libre. Vamos a conocer ahora y vamos a extender más allá el conocimiento, vamos a trascender a dos formas en las cuales se manifiesta la caída libre. Ya el movimiento que estudiamos de caída libre es un movimiento básico que ocurre solamente en un eje, en el eje vertical. Vamos a entrar ahora en materia a combinar los dos ejes. Vamos a combinar tanto el eje Y con el eje X, el eje vertical con el eje horizontal. Es decir, que es un movimiento que se genera en 2D para ser más claro. ¿Alguien se recuerda cuando de pronto han ido al cine y dice que el cine en 2D? ¿Sí lo han escuchado? Sí, profe. ¿Qué entienden ustedes cuando están viendo una película en 2D? A ver, porque la idea es... En dos dimensiones. En dos dimensiones, correcto. O sea, tú vas a ver tanto el largo como el ancho. El largo y el ancho de la misma... del mismo rodaje, de la misma película. Y lo que vas a ver es el largo, el largo y el ancho completamente de la misma pantalla. Otro ejemplo donde vemos 2D es el caso de cogerte una fotografía o una imagen y la estás apreciando. Eso es 2D. Mides el largo y mides el ancho de la fotografía. Bueno, partiendo como que el conocimiento... Si alcanzan a ver en la figurita ahora... Ese señor ahí... ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí. ¿Qué les recuerda a ver? Miren la figura. Me dicen a ver, ¿qué les hace recordar? ¿Qué les hará recordar esa situación? El señor está estornudando. Está estornudando, muy bien. Si está estornudando con la problemática actual de la pandemia... ¿Qué recomendaciones han dado? Taparse cuando uno vaya a estornudar con el hombro. Ajá. ¿Qué más? Tenemos que estar todos unidos o tenemos que estar... Usar tapabocas. Está enfermo. Ajá. Muy bien. Tener distanciamiento. Tener distanciamiento. Exactamente. Fíjate que todo eso... Lo aprendemos... Lo comprendemos... Y nosotros prestamos atención... A las noticias... A las recomendaciones de los médicos... Los profesionales de la salud... En general... De un distanciamiento... Que... Que... De cierta manera... Alguien me recuerda... Más o menos... Qué distancia... Recomienda... Hasta en los lugares... En los supermercados... En las centrales bancarias... En los... Un metro. ¿Cómo? Un metro, no. Bueno... Inicialmente decían que un metro... Pero... Hay una distancia más segura que... Han agregado que son de dos metros. ¿Sí? Básicamente es eso... Eh... Lo importante es conservarla... Por eso esos lugares... Cuando salen nuestros... Acudientes... Cuando salen nuestros padres... Cuando salen las personas mayores... Ese distanciamiento... Debe respetarse... De pronto... De pronto... Han encontrado que las micropartículas del virus... Quedan suspendidas... Y... En el aire... Pero esas son las micro... Más pequeñas... Y que la corriente del aire... Podría... Automáticamente... Hacerlas mover... Y de esa manera... Propagarse el... El virus... Eso... Eso lo encontraron... Eso lo encontraron... Creo que los mismos allá... Los... Los mismos... Orientales... Descubrieron ese detalle... Porque era la manera de propagarse... Entonces... Fíjate... Es una... Una... Una gran moraleja... Que aprendemos... Por eso... Cuando la persona ya está con el virus... Y estornuda... Mira... La manera como cae... Y mira que cae en el suelo... Y por costumbre... Las personas... Tienen... Esa situación... Caminar... Imagínate... En las calles... Esas calles... Esas vías... Cuanta gente no pasa... Y... Uno pisa... Y... Se puede llevar el virus... A la casa... Sin pensarlo... Yo creo que eso... Lo hemos escuchado miles de veces... Entonces... Hay que tener unas precauciones... Porque se usa una alfombra... Para desinfectar... Cuando ingresa... Tenerla en la casa... Porque la tiene en esos lugares... Comerciales... Y todo eso... Somos... Ya... Ya prácticamente... Ya llevamos marzo... Abril... Mayo... Junio... Julio... Agosto... Llevamos seis meses ya... Medio año... En confinamiento... Entonces... Las cosas no pasan... Bueno... Ya introduciéndonos en materia del tema... La idea... Con este ejemplo... Es ver... Como ese virus... Un ejemplo de virus... Como lo vemos en la figura... Describe como una curva... Va cayendo en una forma de una curva... Cuando estornuda no cae... Como si fuera caída libre... Si observamos en la figura... Al estornudar... Está proporcionándole... Una velocidad inicial... Al virus... De tal manera... Que el virus puede... Viajar... Ahora... Si a eso le agregamos... La velocidad del aire... Sería una velocidad adicional... Que se suma con la velocidad... Con la cual fue eso... Entonces... Es más probable... De que el virus... Se contagie de esa manera... Es mucho más... El vehículo... El movimiento... Y por eso... Recomiendan ellas... Las personas que encontraron eso... Las micropartículas... Que usted... Tiene que estar... El hogar tiene que estar... Aireado... Tiene que estar... No encerrado... Mantener las precauciones... Usar el alcohol... El gel... El antibacterial... Lavarse las manos... Todos esos detalles... Todos esos detalles... Cuentan... Una persona... Cuando llega de la calle... Debe lavarse... Automáticamente... Debe... La ropa... Quitársela... Y ponérsela... En un lugar... En seguro... Ya tener todo preparado... Los zapatos... Las chanclas... Dejarlas en la puerta... Mira que todo eso... Son recomendaciones... Y eso... La moraleja de esto... Es entender... Cómo se aplica un movimiento de esto... En... Las explicaciones que nos dan a veces... Nuestros profesionales de la salud... Si usted... Pronto va a tener una carrera de la salud... Ahí va... Va a tener ese... Esa circunstancia especial... Bueno... Ya entrando en materia... Esta es la guía... Ya la guía está colgada... Allá en la plataforma... La pueden descargar... Eh... No me estén preguntando tanto... Que cuándo es la fecha de entrega... Allí está colocada... Se hace la clase... El 18 de agosto... Y el 25 de agosto... Y... Bueno... Que yo la... La... La puse del 18... Hasta el 25... Sería a ustedes... Hasta el 27... Hoy sería 20... Y... 27 sería la... La... La próxima clase... Entonces... Finalizando... 27... 28... 29... Esos tres días... Ya serían... Para este... Colgando usted la guía... En la plataforma... No es que... Profe... Yo... No voy a estar respondiendo... Así me doy cuenta... Quién está prestando... Quién me está escuchando... Así que... Hay que estar pendiente de las cosas... Bueno... El tema que vamos a desarrollar hoy... Como ya les había dicho... Son los movimientos de caída libre... 2D... Cuáles son esos movimientos... El movimiento semiparabólico... Que vamos a comenzar a estudiar... Que es la apariencia que tiene el movimiento... Del COVID... Cuando estornudamos... Cuando estornuda una persona... Vamos a conocer los elementos... Que lo componen... A cada uno... Y vamos... Por supuesto... Que como movimiento... También se puede... Hacer unas modelaciones... Y dentro de las aplicaciones... Vamos a conocer muchas de las cuales... En la medida... Que vayamos avanzando... La idea y el propósito... De este movimiento es... Que usted asocie... Los fenómenos naturales... Con la caída libre... Para poder caracterizar... Esas variables del movimiento... De manera intuitiva... Quiere decir que sea... Usted capaz de razonar... Y decir... Hombre... Aquí está ocurriendo... Este movimiento semiparabólico... Ah... Ok... Por las características... Observo que el movimiento es parabólico... Y de hecho... Vamos a... La palabra nos están dando unas claves... Para saber... Por qué se le dice... Parabólico... O semiparabólico... Y además... Eh... Utilizar las modelaciones... De cada una de ellas... Para resolver... Problemas que se vayan... Ir planteando... Como les dije... Hoy vamos a iniciar... Y... Culminamos... El próximo jueves... Y tendrán... El resto del fin de semana... Que viene más arriba... Después de la última clase... Para... Subir... Colgar la guía... Resuelta... En la plataforma... No está de más recordarles... Que deben borrar... Las guías... De... Periodos anteriores... De lo contrario... No le va a salir... Esta... Si usted le dice... La guía... De la vez pasada... Esta era la guía número... Cinco... O cuatro... No recuerdo muy bien... Creo que era la cinco... Perdón... Que era... Del segundo periodo... Entonces está colgada... En la plataforma... Esta sería... La guía número... Dos... Del... Segundo periodo... Muy bien... Como siempre... En la clase online... Vamos a usar una pizarra digital... La audioconferencia Zoom... Están los orales calculados... Hay que estar pendientes... Vamos a utilizar... De pronto... Documentales YouTube... Para apoyarnos... Vamos a utilizar... Un laboratorio virtual... Y... Vamos a iniciar... Con las actividades... De desarrollo... Actitudinales... Cognitivas... Y procedimentales... Vamos a ver... ¿Qué nos dice... Este señor del bocadillo? A ver... Alguien que me quiera... Colaborar... Con la lectura... Vamos a indagar... Conocimientos previos... ¿Quién levanta la mano? A ver... Participación... Muy bien... Le voy a regalar... Le voy a regalar... Notas... Vamos a ver... Quien colabora... Hay dos personas... Que levantaron la mano... Pero no... No las alcance a ver... A ver... Arake... Y Barret... Muy bien... A ver... Arake... Te escuchamos... En la naturaleza no se presentan los movimientos aisladamente, sino combinados o superpuestos, de dos o más movimientos simples. Son movimientos simples el movimiento rectilíneo uniforme, horizontal y el movimiento de caída libre vertical. Así, por ejemplo, al atravesar un río estamos sometidos a dos movimientos, uno que nos imprime la corriente del agua horizontal y otro transversal vertical, debido a nuestro esfuerzo. Cada uno de estos movimientos es independiente, manteniendo vigentes sus propias leyes, teniendo en común solamente la trayectoria curva, parábola, parábola, del cuerpo en movimiento. Exacto. Arake nos dio una clave muy importante. Esa trayectoria curva, ¿cómo que se llama? ¿Por qué dijiste? Parábola. Parábola. Esa es una curva geométrica. Ustedes cuando vayan a ver geometría analítica, es una parte de la geometría. Allá se estudian las modelaciones que se le hacen normalmente en matemáticas a las líneas rectas, a las circunferencias, a las elixes, a las parábolas. Mira todas esas curvas que vamos a comenzar a conocer allá en matemáticas. La hipérbola. ¿Sí? Ese es apenas un comienzo. Entonces, esa curva especial es una parábola, pero no es una parábola completa. Vamos a empezar a conocer de dónde viene la palabra parabólico o movimiento semiparabólico. Está asociada la curva llamada parábola. ¿Cuándo está ocurriendo el movimiento? Muy bien. Conoceremos entonces dos movimientos de caída libre. El semiparabólico y el parabólico. Y por supuesto, si estamos hablando de caída libre, ¿quién estará asociada a la caída libre? A ver. La clave principal para que haya caída libre. A ver. La gravedad. La gravedad. Eso es lo que usted tiene. Sabe que la gravedad siempre estará relacionada con todos estos movimientos de caída libre. Es importante recordar cuánto vale la gravedad en todos los sistemas. ¿Sí? De esa manera no nos va a ser difícil. Aquí hay una ventaja. La ventaja es que la gravedad se va a considerar siempre positiva ya en estos dos movimientos. Lo único donde tenemos que tener en cuenta si es positivo o negativo sería el movimiento de caída libre propio. Entonces, tengamos claro que en el movimiento semiparabólico y en el movimiento parabólico, la gravedad siempre va a ser tomada como positiva. Eso es una ventaja. Muy bien. A ver, Barreto, nos colaboras acá con la otra. Lectura que aparece a la derecha. ¿Me escucha bien? Sí, correcto, perfecto. En su libro, Sport Science, Peter Barancasio, refiriéndose a proyectiles tales como pelotas de béisbol o de golf, escribe, En igualdad de condiciones, un proyectil viajará más lejos en un día caluroso que en un día frío. ¿Puedes explicar por qué? Eso es cierto. El proyectil puede moverse más rápido si el aire está más caliente, es lo que te está dando a entender, que en un día que hace frío completamente, o sea, menos caluroso. Esas preguntas así que se nos están planteando desde un principio, no está de más que se consulten, además deben ser respondidas al final cuando ya usted ha resuelto toda la guía. Se dice, pues, respuestas, respuestas a las preguntas planteadas, y ahí coloca enseguida a qué preguntas se refiere, para que tengan eso presente. Bueno, no es solamente, insisto, no es solamente entregar la guía y ya, salir de eso. ¿Por qué? En la guía yo miro dos partes importantes, la procedimental y la cognitiva. Entonces, ahí está el detalle que hay que tener en cuenta al momento de resolver nuestras guías. Bueno. Entramos como que a definir ya, que es la parte de la conceptualización, definir lo que es el movimiento semiparabólico. A ver, otra niña que nos colabore. Vean que es importante que usted, de palabra, de voz, se le escuche. ¿Por qué? Si no se le escucha, es como si no hubiera participado. A ver, Ariana. Movimiento semiparabólico. Si una esfera rueda sobre una superficie horizontal sin rozamiento, se dice que está dotada de movimiento uniforme. Pero si esa misma esfera se deja caer desde cierta altura, adquiere un movimiento de caída libre, uniformemente acelerado, debido a la acción de la aceleración de la gravedad. Exacto. Entonces, aquí vemos claramente como si dejáramos la trayectoria real. Mira que estamos tomando el ejemplo del estornudo del señor que al principio comenzamos. Si la partícula de virus estuviera por este punto, y a medida que pasa el tiempo, va avanzando esta trayectoria, ya la vemos, hasta llegar al suelo. Perfectamente, yo me podría dar cuenta que como es un movimiento combinado, ese movimiento combinado lo proyecto tanto para el eje X como para el eje Y. Esas son las proyecciones. Si ustedes ven ahí, eso es punteado, significa que estoy proyectándolo. Al proyectarlo, en todo el eje Y, estoy observando, en este lugar, si estuviera en este momento, es como si estuviera en el eje, en caída libre, en este punto. Y a la vez, lo proyecto hacia el eje X, y es como si estuviera en este otro punto. Cuando esté aquí, después de un tiempo, proyecto esa línea hacia el eje Y, y es como si estuviera aquí apenas. Y ahí uno proyecto hacia el eje X, y ahí voy encontrándome la sorpresa de que el movimiento este que conocemos semiparabólico, gráficamente nos está representando la combinación tanto del eje X, del movimiento del eje X, como la combinación del movimiento del eje Y. Entonces, para cada punto de la trayectoria, hay una proyección en X, y hay una proyección en Y. Así, así hasta llegar al último punto, se proyecta en X, se proyecta en Y. ¿De acuerdo? Pero si yo observo bien, hay una diferencia. Miremos como que la distancia de separación de las esferas que están en el eje X, miren, analicemos las distancias, y las del eje Y, en la esfera verde, que es la proyección del eje Y. ¿Habrá diferencia? ¿Cuál será la diferencia? Pensemos bien, ¿cuál es la diferencia? Miren la distancia de separación de las esferas que están en X, que son las rojas de abajo, y las que están de verde en el eje Y. ¿Qué diferencia encontramos? ¿En cuanto a la separación? La distancia en el eje X es un informe, y en el eje Y varía bastante. Exacto. Y ahora en el eje Y, buen razonamiento. En el eje Y, pensemos, ¿estará cayendo más rápido o estará más lento? Miren la situación. Lo que dijiste está cierto, porque en el eje X se mantienen las mismas distancias de separación. Y eso nos da la idea enseguida de que el movimiento es rectilíneo, uniforme. Pero, en caída libre, en el eje Y, las que están de color verde, tienen distancia de separación más, cada vez mayor o cada vez menor? Cada vez mayor. Cada vez mayor, muy bien. Y eso nos dará a entender de que se mueve más rápido o más lento. Que se mueve más rápido. Perfecto. Muy bien. Porque hemos aprendido de que todo cuerpo, cuando se suelta o cuando cae, cada vez lo hará con mayor velocidad. O sea, que todos los cuerpos caen con mayor rapidez cada vez que se acercan al suelo. Ahí ya entendemos que ahí está metida la gravedad. Por eso el movimiento es acelerado. Y muchos le dicen que es MUA. Movimiento uniformemente acelerado. Porque la velocidad va aumentando a medida que va cayendo. Ahora bien, fíjate que nos están dando el ejemplo de que fuera una esfera. Y esa esfera está en la parte más alta. O extremo superior. De pronto puede ser de una mesa. Puede ser de un edificio. Pero, importante recordar que esa esfera debe salir disparada con una velocidad inicial. ¿De acuerdo? Ahora, si esa velocidad inicial que vemos allí, cae en este lugar, hace que caiga la esfera retirada desde la base del edificio, se cumple una distancia. Esa distancia nosotros la vamos a llamar. Vamos a llamar para que ella quede con propiedad. Alcance. Horizontal. Lo que nosotros deseamos distancia, ahora le vamos a llamar el alcance horizontal. La altura. Esa no va a cambiar. Sigue siendo con el mismo nombre. Y la misma simbología. Que le llamamos la altura. Es de donde, de donde se lanza, horizontalmente, con una velocidad inicial. y este va a caer retirado una distancia desde la base del edificio. Ahora, ¿qué podríamos tener más? Si usted tiene un cronómetro, o si la persona tiene un cronómetro y quiere medir el tiempo que tarda en llegar, desde que sale de la parte superior hasta el suelo, ese le llamamos el tiempo de bajada. Es un tiempo que tarda... Pero es que usted disculpe, no le escucho bien. Está mal la señal. Si observamos allí en la figura, y podríamos medir el tiempo con un cronómetro, podríamos nosotros decir que con eso hemos calculado el tiempo de bajada. Tiempo que tarda en caer la pelota, la esfera, lo que se esté midiendo, se esté estudiando con este tipo de movimiento. Vamos a tener una composición de velocidades. Si observan ustedes, en la medida que va cayendo, en cualquier momento, fíjense este punto. Hay una extensión de la velocidad inicial hacia el lado derecho, que esa es la del eje X, ese constante. Y hay una proyección hacia abajo de la velocidad que le vamos a decir BY. Esta será la velocidad inicial, será la velocidad BX, que se toma en cualquier momento, que coincide con la velocidad inicial. ¿De qué manera coincide? Como ya hemos dicho acá abajo, como es un movimiento rectilíneo uniforme, lo que conserva es la velocidad. O sea, que la velocidad no va a cambiar y representándolo gráficamente al dibujar en cada una de ellas, tendríamos ese vector velocidad. Pregunto yo, ¿será que todos tienen el mismo tamaño? ¿O será que cambia de tamaño ese vector en X que acabo de dibujar? ¿Qué creen ustedes? De acuerdo a lo que he dibujado en la figura, esos vectores, velocidad BX horizontal, tendrán igual tamaño o tamaño diferente. El mismo tamaño. El mismo tamaño. Y la pista te la está dando aquí, porque la cosa es que la velocidad se mantiene ¿qué? Constante en el eje X. Constante. Exactamente. Recuerden que ya les dije que esta significa velocidad constante. Ahora, ¿qué ocurre con la velocidad en Y? Porque recordemos que estamos hablando de movimiento combinado. La velocidad en Y comenzaría primero nula aquí y en la medida que va cayendo ¿qué vamos notando en la medida que va cayendo? La velocidad en Y, ¿qué le pasará? Podemos decir que este es de Y1, VY2, VY3, VY4, todas las VY que pueden ocurrir. Los vectores cada vez se hacen más grandes. Exacto. Evidenciando de que en caída libre los cuerpos van cayendo cada vez más rápido porque la velocidad va lo que tú dijiste ¿qué? Va aumentando. Va aumentando. Exacto. Entonces si la velocidad aumenta ya nosotros aprendimos, ¿verdad? Que cuando la velocidad aumenta aparece la aceleración. Bien. parece que salió algo aquí. ¿Qué será eso? A ver, Lorenis, ¿qué vas a preguntar, Lorenis? ¿Te vas a preguntar algo? a ver. No. 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 Levantaste la manito. ¿Pronto tienes alguna duda? Bueno. Lo importante no es quedarse callada porque como les dije yo al principio, yo les paso una foto. ¿El principio de independencia de Galileo se cumple? Ajá. Espérate. Ajá. Ahora sí. El principio de independencia de Galileo se cumple estrictamente en este movimiento. Cuando un cuerpo es sometido simultáneamente a dos movimientos, cada uno de estos se cumple independientemente. Ajá. Generalmente en física nosotros tenemos la costumbre de sumar los vectores. Tenemos un vector en X, el horizontal, y el que está de color verde, que es el vertical. Generalmente se combinan los dos para dar un vector resultante. Entonces la combinación generalmente apunta entre los dos, dependiendo del tamaño de los vectores. Por ejemplo, aquí tendríamos este. La combinación de estos dos nos daría aproximadamente por aquí. Se nos va a cortar. Ya saben que el mismo enlace sirve para conectarnos nuevamente. Esa sería la velocidad resultante en cada momento. Entonces va a haber una velocidad resultante 1, velocidad resultante 2, velocidad resultante 3. Cuando este se combina con este, por aquí quedaría aproximadamente esa velocidad. Este se combina con este. Proyectamos aquí, más o menos quedaría por acá. Y este se combina con este acá. Esa sería la velocidad resultante número 4, velocidad resultante número 5, dependiendo de la cantidad de puntos que hayamos tomado en la trayectoria. ¿Ya? Entonces, la física está llena de esos elementos importantes que nos marcan la dirección siempre del movimiento. corriendo? ¿Qué pasa si no hay ¿Qué pasa si no hay ¿Qué pasa si no hay